Lo que están viendo es la portada de El Viento y las Hojas de Alejandro Brites, que es correntino, autor y compositor de Chamamé. Básicamente viene... no, básicamente no, porque la música es tan amplia que uno te puede ir hacia cualquier lado y esa es la libertad que la música da. Viene de una larga gira por Europa y como este programa conecta distintos puntos del país, estamos en San Juan, estamos aquí en el piso, estuvimos con Rita Cortés hablando de música, estamos con Hugo de Cuco y también estamos con música que viene de ese lado, del litoral. Aquí en vivo en Argentina tenemos música nuevamente en vivo, así que es un honor. Bienvenido Alejandro, gracias. 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 Felicitaciones. Sos de la zona del litoral. Soy hijo de Correntino, soy nacido en el barrio de Flores, en el Hospital Federal. ¿Viviste en el litoral? Esporádicamente siempre he ido en las épocas de vacaciones de la escuela, estar en la casa de mi abuela. Pero la música... Y la música viene... La música forma parte, digamos, de toda tu infancia, digo, esta música que se escucha ahí. Claro. Sí, sí, porque ahí en Capital siempre hubo como un pequeño rincón de corrientes. Claro. Entonces donde se compartían las comidas, la música... ¿Y cómo se influencia mutuamente la música brasilera de esa zona, digamos, del mundo y la música argentina, digamos? ¿Están muy, muy relacionadas? Sí, región guaranítica. Claro. Así que la música la compartimos, así como el mate, chimarrón, churrasco asado. Y obviamente tocan chamamé en Brasil, en casi todo Brasil se toca chamamé. Claro. Y obviamente a donde va el chamamé también se mistura a sus paisajes, a sus comidas, a sus aromas. Entonces, obviamente que en Río Grande do Sul o en Mato Grosso do Sul hay diferentes tipos de chamamé, o sea, diferentes estilos. Tiene el vocabulario también, recién dijiste mistura, así que está totalmente metido. El viento y las hojas es este disco, ¿el séptimo disco? Sí. Séptimo disco que vas a estar presentando este sábado 8 de junio a las 9 de la noche, gratis. Entrada libre y gratuita en el Teatro Santa María, aquí en la capital, en Montevideo 842. Gracias por haber estado aquí, ¿eh? No, gracias a todos. Gracias a los tres. Gracias a todos.